Está llegando recién a la unidad el comisario Manuel Poblete, quien me acompaña, a quien conozco y quien va a ser el nuevo titular de la comisaría y lo va a acompañar el subcomisario Miguel Ángel Relmo, que también nos acompaña en esta mesa de diálogo con la prensa. Así que a disposición para las prensas y bueno. Bueno, aprovechamos a presentarlo entonces al comisario Manuel Poblete, consultarle si ya conocía el Bolsón o con qué diagnóstico previo llega de esta comunidad. En primer lugar, quiero saludar a la comunidad. Mencionarles que sí, conozco la localidad del Bolsón, la ciudad del Bolsón. Lo he visitado desde hace mucho tiempo con Curvo a este lugar. Es un lugar muy bellísimo, que cuenta con unos paisajes preciosos. Y bueno, yo estaba desarrollando funciones en la localidad de San Carlos de Bariloche, así que conozco la ciudad del Bolsón. Y bueno, nosotros hoy hacemos nuestra presentación con el subcomisario Relmos. Hemos sido designados por parte de la superioridad para cumplir funciones en este lugar. Y bueno, desde ya mencionarle a toda la comunidad que nuestra gestión va a ser de puertas abiertas. Nos interesa conocer la opinión de los vecinos. Y rápidamente realizaremos una evaluación sobre el diagnóstico que podamos hacer rápidamente. Y vamos a desarrollar en lo inmediato acciones que tienen que ver con las políticas policiales, que son netamente prevencionales. Paulete, bueno, en nombre de todos, calculo que de la mayoría, bienvenido a la localidad. Tenemos que tener una buena gestión, porque esto redunda en el bien para la comunidad. Ahora, obviamente ha dialogado con tanto el director de seguridad de la policía, Carlos Fabián Arias, como con el propio jefe Fabián Gatti. ¿Le pidió algún tipo de refuerzo, de equipamiento, sobre todo para el gabinete de criminalística y otras áreas que realmente están bastante complicadas para realizar una gestión acorde a lo que deben hacer? Seguramente. Todas las unidades policiales de las provincias, en cuanto a recursos, ya sean materiales, de recursos humanos, siempre surgen algún tipo de inconveniente, no es el óptimo, pero bueno, nosotros veremos dónde está acentuada la problemática y bueno, nosotros trabajaremos con objetivos a corto plazo y rápidamente, porque la comunidad así lo exige. Y bueno, trataremos de trabajar, porque nosotros, en la gestión nuestra, se caracterizan por el trabajo. Y bueno, por eso le digo que vamos a dar a disposición de ustedes. Comisario, usted viene de San Carlos de Bariloche, ¿de qué unidad? De la unidad regional trasera. ¿Qué análisis tiene de la situación del Bolsón? ¿Qué información tiene, llega el Bolsón hoy a hacerse cargo de la unidad 12? ¿Y qué información está manejando en este momento, también de la provincia? ¿Qué nos puede contar de nuestra localidad? Bueno, me he empapado rápidamente de cuál es la problemática actual que cuenta la ciudad. Por eso le digo, de la evaluación rápidamente, nosotros vamos a estructurar políticas de carácter preventivas. Y obviamente, en el transcurso ya del día, la van a poder observar. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un rápido diagnóstico, valorizar las fortalezas y las debilidades de esta situación y de esta manera poder rápidamente actuar en consecuencia. El gobernador enfatizó que el Bolsón es la ciudad más agravada en delitos en este momento en toda la provincia del Río Negro. ¿Tiene información en base a eso? Nosotros estamos al tanto de las estadísticas. Y bueno, en razón de ese motivo, nosotros vamos a trabajar fuertemente en la prevención. Gracias por ver el video.